En los últimos días he recibido bastantes mensajes a través de mi cuenta en Facebook respecto a un polémico video que ha causado desconcierto entre miles de usuarios. El video muestra la increíble escena en donde supuestamente un alma abandona el cuerpo de una persona fallecida. Los videos virales en redes sociales cada vez se presentan con mayor frecuencia. La muerte y los casos paranormales están entre los más vistos y el video que están a punto de presenciar es uno de ellos. En esta ocasión en un hospital de China, una cámara de seguridad grabó en una de las habitaciones cómo supuestamente el alma salía del cuerpo de una persona recién fallecida. Justo a los 14 segundos de la reproducción del video, es posible observar cómo el supuesto espíritu se eleva, para luego desvanecerse. Esta imagen sorprendió y le dio la vuelta al mundo, tanto así que el video hasta el momento cuenta con más de 6 millones de reproducciones. Algunos con esta grabación confirman que aquella hipótesis de los 21 gramos es cierta. Y es que según estudios llevados a cabo por el médico Duncan McDougall, un humano pierde este peso al morir. Este médico pesaba a las personas moribundas antes de fallecer, para afirmar lo que tanto cuestionan. Pero algunos lo tacharon de mentiroso porque a principios del siglo XX, justo cuando realizaba sus investigaciones, no se creía que el alma tuviera consistencia. Y aprovechando este tema, en 2014, un grupo de médicos realizaron un estudio con la recopilación de más de 70 casos de personas que relataron la experiencia que vivieron mientras se encontraban clínicamente muertas. Al final concluyeron que la conciencia puede vivir fuera de nuestro cerebro. Pero ese mundo, ese mundo no puede ser percibido a través de los sentidos. Pero regresando al tema del polémico video, todo apunta a que solo se trate de un montaje audiovisual más, de parte de una persona o grupo de personas que buscaron esa viralidad en internet. Lo cierto es que cada persona tiene su posición al respecto. Siempre habrá quienes crean y quienes se muestren escépticos a la hora de observar un video como este, que muestra algo fuera de lo normal. Me interesa conocer tu opinión, compártela en la caja de comentarios. Por último, espero y puedas apoyarme a través de un like. Suscríbete al canal para que recibas al instante la notificación de nuevo video. Únete a mis redes sociales, en pantalla y en descripción las podrás encontrar. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. El Mundo de Cabeza